Player, ya sabes que si quieres alguna ayuda para cualquier misión, te dejo ahí en pantalla mi número para que veamos el tema del servicio de mercenarios. Han soltado, ya sabes, el capítulo número 3 del acto 8, así que cualquier cosa por ahí. Además que también si no estás llegando al puntaje de Battlegrounds, también lo estamos haciendo, pero más adelante pues te lo especifico. Y ya sabes, si quieres alguna arena, dímelo ahí en el número que estás viendo ahora mismo en pantalla. Y también por si acaso quieres recolectar runas y oro, también estamos haciendo mínimos. Cualquier cosa ya sabes al número que está en pantalla o a cualquiera de mis redes sociales vía inbox. Recuerda también que estamos haciendo misiones, ya sea cualquier acto, 8, 7, 6, 5, cualquier acto player, cualquier variante, cualquier misión y también estamos haciendo mazmorras y Battlegrounds player. Así que ya sabes, contáctame al número que estás viendo ahora mismo en pantalla y nada más, nos vemos en el vídeo. Chau, chau. Día de piñata número 305. Ok, player, esperemos que tengas mucha suerte aquí en tu apertura, así que vamos a darle a todos. Hola, ¿cómo están, players? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Marvel Contest of Champions. En esta ocasión, pues, vamos a hacer una apertura. Estamos en un día de piñata de la piñata número 305. Y vamos a ver, vamos a ver, chico, ¿qué tal le va a ese flasher en su apertura y llama? Vamos a ver, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, dirían. Pero a ver, él me dijo que tenía muchos cristales ahí de 6, quería que sea su padrino, dice, de 7 estrellas. Creo que me dijo que tenía 2, creo. O sea, creo que eran 2 cristales de 7. Solamente 1, no lo sé, pero vamos a ver. Vamos a ir abriendo una buena vez ese cristal del caballero. Ahí está, tenemos un arcángel de 5 estrellas. Vamos a lo ir a la cámara. Y ahora sí, a ver, ¿qué más hay por acá? A ver, tenemos, 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 tenemos. Nah, no nos interesan los cristales. Tampoco este. Tenemos acá un cristal del héroe. No, de 2 a 4, nada. Nada, tenemos 4 cristales del nexo de 6 estrellas, belleza. Tenemos 2 de 5. Aquí tampoco no importa. Acá tenemos un cristal de 7 estrellas. Aquí hay uno, acá hay uno, flasher. Y seguramente compró el otro en la tienda. Por eso era que me decía, ¿no? Este cristal, primera vez que lo veo. A ver, por acá no hay nada más. No hay nada más puros de 3 a 4 estrellas. Tenemos aquí uno del nexo de 6. Otro más acá de 6. Ah, de cada clase tenemos, flasher. Mira, interesante, interesante apertura vamos a tener ahora. Hay varios, hay varios del nexo de 6 estrellas. Está interesante. ¿Qué más tenemos por acá a ver? No hay nada más importante. ¿Qué tiene el cristal? Es este player. Tiene muchos. Acá y es aquí lo vamos a ver. Porque es de 3 a 6. Ok. Vamos a darle a Karanak. Perfecto. Ya está a tope. 99. Y a ver, por lo menos quedamos. Tiene cristal el nexo de cada uno. Ok. Si es de 3 a 6, así que sí o sí lo vamos a abrir player. A ver, tenemos acá otro. Peau. Nada. Kabak no nos quiere dar uno de 6. Y ahora abrimos el último. Creo que es el último, ¿no? Porque no he bajado más. Players, es una piñata de sorpresas. Tal y como lo dice. Piñata. Vamos por el siguiente. Puro místico. Ah, no, no, no. No es místico. Ah, uno de 5. Ya, algo es algo. Algo es algo. Hay masacre de 5 estrellas. Pero es como que ya no emocionan los de 5. Es como que son los nuevos de 4. O sea, es. Prácticamente ya son. Último cristal del año del cachero. Venga. Ok. Por fin. Ah, no, es de 5. Yo dije era de 6. ¿Qué es eso? Se animó. Y una Spider-Wayne de 5 estrellas. Ok. Perfecto. Vamos a volver a la cámara. A la camarilla picha. La camarolla de los secretos. Y creo que ya se acabó ahí. Sí. Ah, especial. Tenemos 27 de esos cristales. Que obviamente los vamos a abrir. No, no, no. ¿Qué estoy haciendo? Pegado. Cankear. Tenemos uno nuevo. Pero no sabemos de cuántas estrellas. 5 estrellas. Blayer. Tenemos a un máquina de guerra. War Machine. 10 más. Ok. Mira. 3 de 5 estrellas. Van ahí. 4 con ese dientes de sable. Y vamos a salir a hablar. Para ir a esos 7. De manera directa. A ver qué sale. Espero que salgan personajes de 6. Vamos. ¡Meow! Ninguno de Blasher. 2 de 5. 2 de 5. 2 de 5, chico. Ok, McKay. Por lo menos ganamos skill las de 6 estrellas. Repitiendo esos de 5. Y puedes saber qué más tienes por acá, Blasher. Tienes para... Ahora vamos a dejar esos 4 cristales. Oh, no sé si los vamos a abrir. A ver, a ver. Vamos a abrirlos. Vamos a abrirlos. Estamos en modo apertura completa aquí. 1. 2. 3. Y... 4 cristales. Y peow. Vergamos. No conseguimos nada de 6. Qué desgraciado. Púrpuros de 5, de 4 y de 3 estrellas. Blayer. Ok. Vamos a la cámara. Y aquí ya se acabó todo. Vamos a ir a cristales de skill las. Que es lo que no se mía. Tiene 10 cristales de 5. Más 6 que ya tenía. Son... Ah, no, pero esos son de 4, ¿no? Sí, son de 4. Eso no lo veo. Epa, tiene para 10 de 6, Blayer. También. Qué apertura. ¿Dónde está el de 7? A ver. 3, 4, 5, 6. Ese destacado. Ahí está el de 7. Y bueno. Qué sorpresa. Qué sorpresa la del Blayer. A ver. Estos no... Estos cristales míticos. Sí. Directo. 2 de 5. Ok. Nada de 6 hasta ahora. Increíble, cabrón. ¿Qué te pasa? Vamos a ir subiendo. Eso no nos importa. Cristales legendarios. Lo vamos a dejar. Para abrir estos 9 de acá que ya hay de 6. Más interesante, Blayer. Ok, un Hércules ahí de 5. Hay 3 personajes de 5 estrellas. Ya. Algo de salud. Nada de 6 hasta ahora. Por lo menos están saliendo los de 5. Por lo menos que nos dan esquirlas, ya sabes. A ver. Cristal legendario. Ne, 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 ne. Cristal legendario. Eso tampoco. Vamos a saltar directamente a los personajes aquí de 5 estrellas. Y lo vamos a abrir directo. Porque, pues, ya sabes que nos emocionan más los de 6 que los de 5. Pero. Todos directos. Claro que sí. Pura mierda. Pura mierda. Bueno, por lo menos hay algunos que otro personaje nuevo. Ok. Los de 5 hay que sacar nuevos. O sea, como te digo. O aunque sea un topcito que ayude muchísimo. Porque, pues, ya se lo podemos mejorar. Y eso es bueno. A ver. Con esto, pues, ya queda. Sí, ya queda. Así que vamos a ir a cristales del nexo de 5 estrellas. Acá están. Y eso los vamos a abrir primero. Feo directo. Vamos a escoger. Despertar. Adiente de estable. Claro que sí. Y el segundo. Habilidad singular. Vamos a despertar a Ronnie. Perfecto. Espero que ya no tenga despertado. Ahí está. Ahí está chico. Ya está tu apertura de 5 estrellas. Y ahora sí. Vamos por los de 6. Que es lo más importante. Pleasure. A ver. Había algo más aquí. Así de 5. Creo que no había nada más. Cuántos de nexo tienes. Pleasure. Virtuality. Ok. Vamos a los de 6. Ahora sí. Creo que toca abrir normalcillos. Acá está. 10 cristales de 6 estrellas. Y pues no sé si abrir 5. Vamos a ver cómo va la suerte. Abriendo de a 1. Vamos a darle a 3 cristales. Vamos a quitar el primero. No sé si lo tenga Aegon. Espero que sí. Y si no pues espero que salga. Lady Deathstrike. Estaba ahí. Quédate ahí. Perfecto. Silk es la que está ahora mismo en arena. Slayer. Mira. Te hice la arena rápido y ya te la conseguí. Brutal. Nuevo personaje. Está hermoso. Vamos a seguir con los giros. Empezar a abrir esos dos directos. Pero si nos ha salido una Silk. Ahí. De principio. Pues brutal. Tal. Ok. Ay carajo, carajo. Casi rompa algo. Ok. Civil Warrior. Está bien. Es bueno. Vamos para el siguiente. Claro con la mejora que tuvo Player. Pues antes no valía ni mierda. Vamos. Ay mira cómo se asoman esos nuevos. Mojo. Mojo World. Ok. Personaje brutal en defensa. Brutality es. No lo tenía. Puros nuevos. Tenemos tres personajes nuevos. Entre ellos una nueva. Alga la redundancia. O sea de los últimos personajes que han salido. La del año pasado. Ah como se dice año pasado ¿no Player? Por cierto. Feliz año nuevo ¿no? Felicitado a nadie. No he hecho ningún video así. No he hecho tampoco el video de los personajes del año pasado. Es que no he jugado ni mierda. Y no tengo ningún personaje nuevo. Así que no te pude grabar eso. Voy a tener que hacer una recopilación de los videos que ha sacado. Acaban. Desgraciadamente no me queda de otra. Y pues ni modo ¿no? Porque la mayoría de los personajes del año pasado no lo tengo ni de tres estrellas. Porque han hecho absolutamente nada. Ok. Vamos entonces a abrir los siguientes cristales. Ahí viene el siguiente. Estoy viendo puro viejo. Puro viejo. Puro viejo. Kimping. Quédate ahí. Perfecto. No sé si lo tengas. No lo tenías. Personaje brutal. Ese Kimping nos va a ayudar demasiado. Uno más girando. Porque estoy viendo que está saliendo puro antiguo. Qué desgracia. Puro antiguo veo. Quédate ahí. Ok. Visión Arcus para mí es brutal. Me encanta este personaje. La verdad que me encanta. Me encanta. Vamos a oler atrás y a entrar nuevamente porque están saliendo puros viejos. No sé qué sucede. Sí, se activaron los viejos. Increíble. Ay, ese infamous. Ay, yo dije que iba a pasar a Heimdall. Ok. Black Ball. Esperemos que él un día lo mejore. Ese personaje me agrada mucho. Sus superataques me encantan. Pero pues, no sirve para nada. Vamos a ver. Siguientes cristales. Nos quedan solamente cuatro para abrir. Y los últimos dos los vamos a abrir directo. A ver qué onda. A ver qué sale. Pásate eso. Otro personaje nuevo. Plasher. Fotón. Brutality. No sé qué tan buena será. Pero pues, es un personaje nuevo. Y ahí tienes ya dos. Silk y Fotón. Último grisal. Así girando. ¿Cómo pasa ese? Ay, te habías pasado a Gorr. Qué desgracia. Qué desgracia, Blayer. Iron Man superior. Algún día lo mejorará. Ok, pero ganamos una Fotón. Así que esa apertura está bien. Está bien, en serio. Vamos entonces a abrir estos dos cristales de manera directa. Pero vamos a salir y a volver a entrar unas dos veces. Más. Ahí va una. Y la siguiente, pues, directa. Ya sabes, ¿no? Y dos. Y peo. Qué mierda. Salí. Bueno, Red Hall está perfecto. Pero Duende Verde. Pero algún día. Ah, ya no lo tenías despertador. Ahora sí. Espero que algún día te mejoren Duende Verde. Necesitas una mejora urgente. Aunque en el segundo superataque, jode. Pero necesito una mejora urgente. Ok, Plasher. Esta fue tu apertura de cristales normales de seis estrellas. Estuvo buena. Estuvo buena. Conseguimos personajes nuevos. Y puede ser uno que otro bueno. Ok, ahora sí. Vamos a saltar a los del Nexo que son. A ver. ¿Cuántos del Nexo son? Cuatro. No sé. Siete. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho cristales del Nexo. A ver si me habré saltado algún cristal por ahí. Espero que no. Vamos a abrir esos del Nexo. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a empezar con este de aquí, Playa. Vamos a empezar con este de aquí que es cosmico. Y no quiere cargar, mira. A ver. Ole. Es que ahí... ¡Ay! ¿Qué hacemos? Me encanta. Me encanta. Me encanta. Eso nomás. ¿Está entre Galan o Gor? Voy a hacer una pequeña pregunta al Plasher, a ver si puedo. A ver si responde rápido también el Plasher. No le están llegando los mensajes, así que no sé, no sé. Es que está difícil. Eso sí está difícil. A mí me encanta Galan. Es que tiene un daño brutal explosivo como nadie en el juego. Y terminó peleas rápidas con él. Peor cuando es guerra. Entraste directo a reventar y es brutal, Galan. Pero Gor... Gor, papá. ¿Qué hacemos con Gor? Es que Gor es brutal también. ¡Ay, Dios! No sé, no sé. No le llegan los mensajes. Así que voy a escoger a Galan. Espero que no se le hagan al Player. Es que Gor es brutal también. ¡Ay, qué desgracia! No sé, no sé, no sé. No sé cuál elegirle. Eso está difícil para mi Player. Bueno, yo voy a escoger a lo que más me gusta. Y los demás Players, díganme ahí abajo en la caja de comentarios. Ustedes a quién hayan escogido. Gor está brutal. No digo que no. Es un personaje muy brutal. Pero Galan con golpe fuerte y varios golpes medios. Y luego golpe fuerte. Terminas bleas así. Y aparte de las sinergias. O sea, aparte... Lo que le das a los demás. ¡Vamos por Galan! Prácticamente te conseguí a los personajes que están en arena actualmente. Porque es Silk y Galan. Ok, ahí tienes a tu Galan. Lo siento si querías Gor, pero no respondiste. Así que las se refleje. Vamos por el siguiente. Eso está difícil. Espero que acá no me ponga entre la espada y la pared también. Giramos ese cristal místico. Místico, místico. Místico, místico. Ok. 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 Black Widow. Pero aquí sabemos a quién le vamos a dar. Vamos a ir por hombre absorbente que es brutal. Aunque Black Widow pues me encanta. Siempre lo ocupo. Pero vamos por hombre absorbente. Directamente. Personaje brutal. Brutal. Volvamos a la cámara y ahora sí vamos a ver qué otro personaje y yo nos sale. Siguiente grisal. Tecnológico. Tecnologic. Tecnologic. Me hace recordar la canción de Daft Punk. Grupo que se separó. Dios mío, qué dolor. Mi grupo favorito. Dúo. No puede ser. Conmocionador que es brutal. Vivición y Ant-Man. YouTube. ¿Qué hacemos? Flyer. Eso está difícil. Joder. ¿Por qué me lo ponen así? Ant-Man es brutal. Pero tenemos también ahí a... Dios, Shocker. Que este es jodidísimo en defensa. Es jodidísimo. No sé a cuál querrá. Pero yo creo que le voy a dar a... A Shocker. Aunque Ant-Man... Es brutal Ant-Man. Joder. ¿Qué hago? Vamos por comienzo. Conmocionador. Ok. Vamos a escogerle a ese porque es jodido en defensa. Venga. Está brutal. Es que estaba en alianza cuando estaba. Le tenían mucho miedo a ese personaje. Ok. Último grisal. No sé si estoy haciendo las cosas correctas. Flyer. Dímelo ahí abajo en la caja de comentarios. A cuál hayas elegido tú. Ahí en los tecnológicos. Vamos por los científicos. Que por favor no me pongas entre la espada y la pared. Por favor. Que ven. 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 Los que nos jodieron la vida. Yo obviamente le hará a Mercurio. A Quicksilver. Porque Scorpion es buenísimo. Brutal. Me encanta. Casi line. No. La he probado muy bien. No sé qué tan buena será. Pero yo sé muy bien que Quicksilver es un personaje muy brutal. Y vamos a darle a Quicksilver. Perfecto. Brutal. Aparte que me encanta el personaje. Muy buena. Esa abertura está siendo brutal. Y eso que ni siquiera hemos abierto los otros cristales del nexo de seis estrellas. Bien. Ahora sí. Toca abrir los sesos. Y terminamos ahí con el cristal de siete estrellas. Con dos cristales. Acuérdate. Dos cristales. Venga entonces. Cuatro cristales del nexo. Primer grisal. Obviamente vamos a darle a la novedad que es Doctor Doom. ¡Pum! Venga. Está brutal. O sea, esa apertura está brutal. Sanga. No me imagino los dos siete. Ojalá y estén brutales. Siguiente grisal del nexo. Peau, peau, peau. Ok. Sante Blade y Centurión de Plata. Centurión de Plata no me agrada. Vamos a darle a Blade. Solamente por el factor nostalgia. Ok. Ve. Siguiente grisal. No sé quién me está hablando. Agente Venom que con las sinergias está brutal. Iron Man Infinity War. Y despertar a Sasquatch para que lo tengas en defensa y te sea más brutal. Pura defensa estamos escogiendo hoy. Igual cuando se emputa hace un daño bueno. Último grisal, Plasher. Cráneo Rojo no sé qué tal estará, Plasher. Con la mejora que tuvo no sé qué tal quedó. Sinceramente. No tengo idea. No tengo idea qué tal habrá quedado. No sé si voy a desbloquearle la habilidad singular o darle a Hulk Ragnarok. Yo creo que lo despertamos. Algo bueno tendrá, ¿no? De estas maneras Hulk Ragnarok no es que sea la gran cosa también. O sea, sus habilidades estaban buenas. Pero pues ahora con tanto personaje nuevo y tantas habilidades así rebuscadas que han puesto. Ha quedado atrás. Ha quedado atrás. Ok. Volver a la cámara. Y ahora sí, player. Ahora sí se viene el momento de la verdad. Tenemos el primer cristal de 7 estrellas y con eso terminamos el vídeo. O sea, con el otro que viene. No, porque llevamos 20 minutos de vídeo. Increíble. Y vamos a girar. Este vídeo estuvo muy largo porque pues hubieron muchos cristales que abrir. Y eso que hemos abierto directos. Por favor que le toque algo brutal. O sea, las tres opciones estaban muy buenas. Bien. Me ha encantado Sandman. Pero pues Profesor X está bien. Es brutal. Ok. Off. Que buen inicio va a personajes de 7 estrellas. Sí, player. Muy buen inicio. Vamos por el último cristal de esta apertura y con eso nos despedimos en player. Espero que tengas mucha suerte en este cristal. Espero poder conseguir un top bien brutal que te vaya a servir. Y pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos a ver qué sale, player. A ver qué sale. Ay, cómo está pasando ese null a cada rato. ¡Bum! Se para el cristal. ¡Ah, Kord! ¡Qué mal! Con duplicada brutal, pero así, qué mal, player. Para los Battlegrounds. ¡Ah! Ya ni modo. Ni modok. Ok. Una buena y una mala. O sea, está bueno. Está bueno, claro. ¿Quién no quiere? Un Kord ahí duplicado. Sí, porque la duplica es la cosa. Por eso digo que ahorita que está mal. Bien, player. Con eso terminamos su apertura. Espero no haberme olvidado de ningún cristal. Cualquiera más se recuerdo. Si me olvide de algo. O sea, un cristal importante también. No voy a ver ahí a tus personajes para que tú veas ahí los nuevos. Y nos despedimos. Déjame saber ahí en la caja de comentarios que te ha parecido tu aperturilla. Ya que no es primera vez que hemos abierto tus cristales, creo yo. Y pues espero que te haya encantado. Déjame saber. Ahí ojalá. Para los demás, pues no tengo más preguntas. Ya se las hice en la apertura. ¿Quiénes escogerían ustedes? Y la prueba Weasel Barra de hoy se lo llevo a Coqueta Ultra Incinto por ir al primero a mi anterior video. ¡Feliz año nuevo, player! Llegaste primero. Ya sabes que si te ha gustado este video, se me leen con la traba. Déjame un buen like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y nos vemos en un siguiente video. Si te suscribes al canal, conseguirás sus personajes brutales. Vamos. Que te suscribes. Que te suscribes.